El delegado federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Oaxaca, David Romero Villalobos, afirmó que ante esta contingencia económica que vive el país con el alza del dólar, México tiene la estabilidad financiera y las remesas necesarias para poder hacer frente a esta problemática. El problema económico no es exclusivo de nuestro país, es una situación que está prevaleciendo en todo el entorno global. México ha salido ya a declarar a través de nuestro señor presidente, del secretario de Hacienda, del gobernador del Banco de México, que tenemos una estabilidad financiera, las remesas necesarias para poder hacer frente a esta contingencia. Romero Villalobos dijo que este factor económico es producto de un proceso electoral que se vivió el pasado 8 de noviembre en el país vecino, en donde resultó ganador Donald Trump, un personaje que se destacó por hacer una campaña racista y discriminatoria hacia los latinos. El delegado federal aseguró que México es un país con un sistema democrático para enfrentar la situación financiera. Aclaró que el problema económico es una situación que está prevaleciendo en todo el mundo, por lo que aseguró que el triunfo de Donald Trump no traerá consecuencias al país. Es una situación que está afectando todo el entorno global, producto de un proceso electoral que vivió el vecino Estado del Norte, pero que todos los mercados internacionales están recobrando nuevamente estabilidad. Nosotros confiamos en que esto va a aminorar el impacto que se suscitó el día miércoles y jueves, va disminuyendo, nuestra moneda está nuevamente recobrando su nivel. Con respecto a las propuestas del ahora presidente electo de Estados Unidos, al anunciar en campaña que modificaría el Tratado de Libre Comercio, el cual aumentarían los costos de exportación de productos para el país mexicano, el delegado aclaró que este Tratado de Libre Comercio no puede ser modificado debido a que está decretado y avalado por tres países, Canadá, Estados Unidos y México, y esta decisión no está a disposición de ningún poder. Bueno, de entrada no es tan fácil pensar en que se va a modificar el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio está suscrito entre tres países, en este caso el TLC, Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Consta de 23 capítulos. Cada capítulo tendría que analizarse, pero además no solamente se circunscribe a las decisiones de quienes ejercen el poder en gobierno, están involucrados también los sectores productivos y cámaras empresariales. O sea, no se puede modificar un tratado comercial en su conjunto o de manera particular solamente a voluntad o capricho de una persona. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.